Te bloqueé en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me adoré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar Es complicado, por lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste, huyendo las versiones que te amanecaste Te diré que volví, las personas no se piden, pero le pido a Dios que me cuiden Porque ando manejando por las calles que me besaste, huyendo las versiones que te amanecaste Te diré que volví, las personas no se piden, pero le pido a Dios que me cuiden Yo me cuide de otra que se pareja a ti, no quiero que hoy comience por ti Ojalá te enamore, te da lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieras tú Y la justicia es una relación de dos, te perdono, pide, le perdono a Dios Diré que yo olvidé, la verdad es que yo, yo, no voy a dejarlo fuera hasta ahí que me besaste Te diré que volví, las personas no se piden, pero le pido a Dios que me cuiden Pero no manejando por las calles que me besaste, huyendo las canciones que te amanecaste Te diré que volví, las personas no se piden, pero le pido a Dios que me cuiden Te diré que volví, las personas no se piden, pero le pido a Dios que me cuiden Te diré que volví, las personas no se piden, pero le pido a Dios que me cuiden Te diré que volví, las personas no se piden, pero le pido a Dios que me cuiden